En vivo hasta la población de Biloco, donde estamos en contacto en directo para Telepaís con el señor Ángel Aparaya. Señora Aparaya, gracias por estar con nosotros. Pablo Montaño los saluda desde el centro de noticias de Telepaís. La primera consulta para usted, señora Aparaya. Usted ha sido identificado por el ministro de gobierno, Carlos Romero, como el autor material del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y primeramente, muy buenas tardes al canal, a todo Bolivia. Mirará, aquí hermanos, ¿de dónde habrá tenido mi nombre? Yo soy inocente, aquí sigo, estoy aquí en Biloco. Nada más hasta el momento te puedo decir. Señor Aparaya, la segunda consulta para usted. Usted es cooperativista minero, y si es así, ¿a qué cooperativa minera pertenece y desde cuándo? Yo soy, diciendo, estoy dos años socio de la cooperativa San Pedro, y nada más. Señora Aparaya, el 25 de agosto, el día de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, ¿usted estaba en la zona de Panduro bloqueando la carretera? Mira, señor periodista, yo te puedo, yo estaré indicando al, que estaré declarando a la fiscal y a ustedes los voy a convocar yo para que esté en mi declaración sin mentiras. Eso nada más yo te pediría a todos los canales que estén en mi declaración. Y soy inocente, y voy a estar aquí en Biloco, y en ningún momento me voy a hacer prófugo, porque yo soy inocente. Y tengo moral alta para declarar, y todo, eso nada más sería, señor periodista. Señor Aparaya, si usted es inocente, como señala, ¿por qué no se presenta en la Ciudad de la Paz como lo solicitan las autoridades? Mira, en ningún momento yo, yo me he desconfiado porque mi primo ha muerto, yo pensé que era como su familiar, así me indicaba, yo por eso me he desconfiado, por eso yo estoy dispuesto para que, para declarar en todos los que me pidan aquí, pero en Biloco yo pido la, que baje la fiscalía y voy a tomar mi declaración. Y nada más sería, señor periodista. Muchas gracias a ustedes y todo Bolivia, muchas gracias, no soy prófugo y aquí estoy, yo soy inocente, nada más sería, señor periodista. Muchas gracias. Señora Aparaya, una consulta más, permítame por favor, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en La Paz ha señalado de que se va a trasladar él hacia la población de Biloco para recogerlo. ¿Existen las garantías para que él pueda llegar hasta el lugar y recogerlo y traerlo hasta la Ciudad de La Paz? ¿Existen esas garantías? Mira, no hay garantías hermano, porque yo, yo, toda la población da garantía para que baje la fiscalía, mejor es declarar aquí en Biloco y nada más señor periodista. Muchas gracias, yo soy inocente y siempre voy a estar así hermanos, nada más, yo soy aquí en Biloco, aquí siempre voy a estar hermano, nada más, muchas gracias a ustedes. Señora Aparaya, por favor, permítame, usted estaba cerca del viceministro Rodolfo Illanes cuando sucedieron los hechos, ¿usted estaba en el lugar? Bueno, el señor Aparaya se ha retirado el micrófono, el retorno, él está en un refugio que le dio la población en la población de Biloco al que hemos accedido a petición precisamente para esta entrevista. Él señala, reiteramos precisamente en este tema, él ha indicado en esta situación de que no existen garantías para que nadie se traslade hasta la población, él quiere permanecer en la población de Biloco donde realizará la declaración según lo que él ha expresado. Además ha señalado que sería inocente y esas son las consultas que le hemos realizado al señor Ángel Aparaya.